Y mi Marce, como tú lo mencionaste, el día de hoy tenemos un programa repleto de información. Así que, ¿qué tal te parece si empezamos? Por favor, empezamos contigo. Muy bien, amigos, porque yo les quiero contar que en estas últimas semanas, en varias ciudades del país, las personas que padecen enfermedades catastróficas como cáncer, VIH, problemas hepáticos graves, han realizado plantones y manifestaciones en los exteriores de los hospitales. ¿Pero por qué? Porque a raíz de la pandemia se ha agudizado una problemática que complica su estado de salud y es la falta de medicamentos e insumos en los hospitales del país. Para ellos, interrumpir sus tratamientos podría ser mortal y sus familiares, para suplir esta necesidad, hacen hasta lo imposible por conseguir los fármacos. A continuación, nosotros veremos una nota introductoria sobre este tema que afecta a miles de personas actualmente en el país. Y más adelante, con nuestra especialista, conoceremos cómo puede afectar a un paciente esta falta de medicamentos. Vamos a ver. En las últimas semanas, en varios hospitales del Ministerio de Salud Pública de Quito y Guayaquil, tanto médicos como pacientes y sus familiares han protestado ante la falta de medicamentos e insumos para tratar a quienes padecen enfermedades catastróficas como cáncer, VIH, trasplantados de órganos con enfermedad renal crónica, enfermedades raras, entre otras. Esta problemática no es nueva, pero se ha agravado a raíz de la emergencia sanitaria. En el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, por ejemplo, los galenos reportaron la falta de al menos 25 fármacos, entre ellos sedantes, anestésicos, relajantes musculares y antibióticos de amplio espectro, mismos que son indispensables para quienes viven con enfermedades crónicas y también para quienes se encuentran internados en las unidades de cuidados intensivos. Una situación similar se vive en el Hospital Guayaquil y en el del Guasmo Sur, donde los familiares de los pacientes tienen que ver la manera de conseguir los costosos tratamientos y en su desesperación, algunos han tenido que reemplazar los fármacos por otros que no tienen la misma efectividad, pero que al menos los ayuda a aliviar en algo el dolor. Los enfermos con cáncer también padecen de la ausencia de sus tratamientos en Guayaquil. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo hay más de 48 personas con leucemia, pero ahí actualmente no cuentan con el fármaco llamado Tacigna, que es vital para combatir esta dolencia. Según cifras de la Organización Alianza Nacional por la Salud, en esta situación actualmente se encuentran más de 6.000 personas en Ecuador, pero el problema más grande es que ante la ausencia de medicamentos, muchos, por falta de dinero, interrumpen los tratamientos, lo que podría traer graves consecuencias al paciente, como por ejemplo, empeorar la calidad de vida, genera una mayor probabilidad de recaídas, aumenta la frecuencia de consultas en asistencia primaria, incrementa la realización de pruebas diagnósticas o de control, puede provocar la aparición de resistencias a la patología y finalmente el aumento de los costos sanitarios. Hace pocos días, las nuevas autoridades del Ministerio de Salud recorrieron varios hospitales del país para conocer a fondo el problema de desabastecimiento que viene desde el anterior gobierno. Indicaron que están trabajando en un plan para poder dotar de la medicina que hace falta en las casas de salud para que la atención mejore.